Hola a todos, bienvenidos a Spider Cesar Ranger Y como ven aquí abajo en el titulo les voy a hacer el unboxing de estas dos joyas de Cars Que son Gribbles Bueno, Gribbles Y lo más nuevo, Creepy Bustermator De Cars on the Road, los dos, episodio 5 y episodio 4 La leyenda Lo del 4, 5 Bueno, Gribbles ya lo había visto Pero nunca me animé a comprarlo hasta ahora Que no lo desaproveché porque es un poquito raro en México Ya veremos más a fondo Creepy Bustermator es de lo más nuevo que ha llegado a México Es de la caja J Bueno, de la caja J Que es J Creo que sí se pronuncia ¿Dónde viene? Les voy a poner fotos Bueno, sí Rob Romnermator, Alan Rodríguez Nikhil Speedcom, Mateo Quadroposaurus Etcétera Nada más que el único que he podido conseguir de esa caja Es Creepy Bustermator Y pues De hecho es algo muy curioso Que primero conseguí el Mate Antes que el McQueen Porque primero consigo siempre los McQueen Por ejemplo Lo podemos ver con Aquí está con Deputy House and Lane Queen Y después conseguí el Presence Mater Ahorita veo como Bueno Algo que les voy a pedir por favor Es que me dejen en los comentarios Cómo es que puedo hacer Que el Color Changer Que yo tengo Bueno, este Color Changer Se quede en el color que quiero O sea, el azul No sé si es porque Vivo en un país donde Este Las estaciones del año No sé cómo decirlo No las Bueno Vivo en un país donde La temperatura varía mucho O como O O no sé A lo mejor es otro evento canónico De los tantos que estoy teniendo ahora Entonces Pues Déjenme en los comentarios por favor Cómo lo puedo Cómo le puedo Dejar El color Este El color que quiero es el azul fuerte No obvio Para que sea De acuerdo a la serie De hecho No sé si No, no creo que se pueda Pero bueno Déjenmelo en los comentarios por favor Y bueno Ya vamos al unboxing De estas dos piezas Joyas de Cars on the Road Y bueno Pues vamos con el video Bueno Como lo dije Hoy nos convoca El unboxing De Creepy Bustermator Y Gribbles Bueno, al revés Porque primero vamos a abrir A Gribbles Y después a Creepy Bustermator Entonces Hoy nos convoca El unboxing de Gribbles Y Creepy Bustermator Otros que Quién sabe por qué Aquí en México En especial Gribbles Ha vuelto muy raro Igual que Tachigamén Ahorita veremos quién es Pero bueno Este Y pues Vamos primero con Gribbles Para compararlo Tengo a Muchos Gremlins Bueno, no Si escuchan Este ruido O bueno Tal vez no se va a escuchar Por editado Que va a estar esto Para compararlo Tengo Pacers Y Gremlins Dos Gremlins Y dos Pacers Y pues bueno Lo mejor para el final Por supuesto Entonces Vamos primero con Gribbles Aquí tenemos el logo De Disney Pixar Cars on the Road New Nebo Nuevo Novo 2022 2022 La imagen de nuestro personaje Su Nombre Gribbles El logo de metal El Bueno Más 3 años Y el logo de Mattel Pero las impresiones Está muy chiquito Creo que Por ejemplo Grem Está No bueno No sé Ya lo veremos Es el primer Gremlin Que literalmente hacen En Tailandia En la parte de atrás Podemos ver Otro Podemos ver El logo de metal As in As in In Cars on the Road Igual que en Cars on the Road Cars aventuras en el camino Como Como Ahí dice ¿No? Y podemos ver A ver Aquí Te muestro Podemos ver Otros autos Que podemos Conexionar Como Wedding Day Cruiser Mirrors Ya mejor Llamenla Si ahorita le han puesto Un buen De nombres Que Primero Racing Center Cruiser Mirrors Ya mejor Llamenla Este Wedding Day Cruiser Mirrors Roadtrip Lightning Queen 2022 Dad's Jamming No Ryuki El propio Vamos a abrir Wow Vuelvo a tener Un Gremlin Después De Muchos Años Casi Diez Prácticamente Vamos a hacer Su A ver Está Quiero ver Si esto es Un error A ver Aquí está Gribbles Y este No me gusta Su expresión Me gusta La que hay En el En el artwork Que esta Esta ni se distingue Pero está Como triste Su naricita De payaso Gremlin Claro No que es un Gremlin Espejos Esto no se si Si se un error Pero tiene Aquí una Tipo La tiene La otra Rueda No No Si se un error Entonces Tiene ahí Un tipo Una Tipo Cuerda Entonces Voy a ponerme A ver Después En videos De youtube Que onda Porque No entiendo Pero Gremlin Gremlin Por ejemplo Mi Ojalá El siguiente año Lo relancen En Tailandia A Grem Y a Pacer Porque no Un pack Incluso Las versiones Con casco O Grem Con Grem Y Acer Con armas O Grem Con la cámara Yo quiero Grem Con la cámara Ahora Con Pacer Este incluso Ya tiene una Rueda Así Veo que Con Pacer Es una Total Forma Incluso No se si También Oh Oh El chasis Atrás Lo tiene Como levantado Bueno La parte Atrás Lo tiene Como levantada Por eso Se ve Un poquito Se ve Más alto Que Que Grem De car Dos Oh Wow Oh Wow Nunca me di Cuenta De eso Con razón Se ve Así Como Como si Se fuera Acá Aquí Tengo Un Grambling Este Es de También Este Recuerdo Cuando me Lo vieron Y Pacer Weight Torch Bueno Pero bueno Este es el Tercer Gremlin Que tengo Prácticamente No se Si se Cuenta Como No Si 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 Tengo Tres Gremlins Rebels Mi calificación Final Es de Un Seis No Está Tan Chido Bueno No Si No Hubiera Sido Por La Expresión Le hubiera Dado Una Calificación Pero Lo Que Si Me Gusta Es Que La Parte Atrás Está Levantada Entonces Pues Tengo Cuidado Con Los Es Porque Son Un Plástico Muy Ligero Y No Se Vayan A La Muy Bien Ahora Si Vamos Con Una De Mis Favoritas O Si No Es Que Mi Favorito Está Adentro Creepy Buster Mater Aquí Tenemos El Logo De Disney Pixar Cars On The Road New Lebo Nuevo Novo 2023 2023 La Imagen De Nuestro Personaje Lo Cual No Me Gusta Que Este Recortado Supone Que Estos Serían Deluxe Pero El Nombre En Diferentes Llamas Creepy Buster Mater Mate Destructor De Criaturas Es Es Sería En Español Maiter Craddouser Crypti Y Creepy Buster Mater La Verdad No Se Por Que Le Cambiaron El Nombre Al El Nombre En Español Cuando Supone Que El McQueen No Tiene Eso No A ver Ahorita Les voy a Tener un Video De 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 Porque No Entiendo Por Que De 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 Este Este Es El McQueen Obvio Es De Pista En Cooper Trins Porque Viene Y En El Nombre Al Español Que Es Este Creepy Buster Rayo McQueen Y No Se Por Que En Mate Le Pusieron Mate Destructor De Criaturas Y No Se Al McQueen No Le Pusieron Rayo McQueen Destructor De Criaturas No Se Le Pusieron Creepy Buster Rayo McQueen Lo Cual Honestamente Hubieran Hecho Lo Mismo Con Mate Pero Meh No Importa Tenemos El Logo De Metal Más Tres Años Y El Logo De Matel Este Mate Está Increíble Me Encanta Su Expresión Ya Ya Lo Quiero Ver En La Parte De Atrás Podemos Ver Igual El Logo De Metal As Seen In Cars On The Row Igual Que Cars On The Road Cars 3 Y Podemos Ver Otros Autos Que Podemos Coleccionar Como Claire Gunset Mateo Quadro Pzaurus Nichol Speedcon Grisward Y Jeremy Jeremy También Lo Pero Me Voy a Esperar Al Tupac Le Voy a Poner Foto Por Aquí De Chifters Porque De Que Me Sirve Comprar Individual El Igual Que Con Claire Gunset De Que Me Sirve Comprar Individual Cuando Va A Salir En Un Tupac Con Un Piti Los Que Si Va Comprar Individual Son Nichol Speedcon Grisward De Che Es Uno De El Random Tiene Amateur Pero Bueno Quattroposaurus No Se Porque En El Color Changers Dicen Que Es El Baby Quattroposaurus Y Lo Que He Visto En Imagenes Es Que El Dicast Dice Quattroposaurus Normal Entonces No Se Cuál Es El Baby Cuál Va A Ser La Madre Si Resulta Que Esta Es La Madre Y El Color Changers Es El Baby Me Voy a comprar Los Dos Pero Si Son Lo Mismo Pues Nada Más Me Lo Voy a Comprar En Dice Voy a Esperar La Review De Disney Do Get O Algo Así Main Thailand Ya Vamos A Abrirlo Se Escucha Música No Se Por Que Supongo Que Es Por Los Festejos Patriot Aún Estoy Grabando Esto Un 16 De Septiembre Algo Que Me Gusta También Es Que Tengo Un Blister En Un Pop Lo Sigo Diciendo Me Parece Curioso Que Primero Conseguí El Mate Antes Que El McQueen El McQueen Se Ha Vuelto Muy Raro Igual Que Rose Rumbler Y El Mate Rose Rumbler Ni Se Higa Se Va Vuelvo Muy Contra La La Expresión Me Gusta Porque Se Ve Entusiasmado Emocionado El Su Farito Tiene Para Decir Algunos Detalles Que Por Ejemplo Los Mates Más Recientes Han Puesto Como El Toe Hook Que Voy A Reponer Hasta Mi Cumpleaños Por Ejemplo El Record 2 El With Balloon Se Me Golpeó Muy Feo Y Tal vez Lo Reponga El Wasabi Mount La Ver Su Expresión La Verdad No Se Lo Entiende Un Demonio Acalcomanía De Ahí Si Alguien Sabe Que Dice Me Lo Dejan En Los Comendales Tenemos Su Antenita Son Accesorios De Plástico Obvio Que Hay Que Tener Mucho Cuidado Para Que No Se Rompan Su Luz Los Patrones De Como Comuflaje Militar Sus Llentas Enladadas Todo El Auto Está Enladado La La Placa A113 Que Me Lo Vi Gracias Al Util Demand De Color Changers Desgraciadamente No Le Pusieron El Toe Hook Que Ya Es Algo Que Deben De Poner Los Mates Normales O sea Este Ya Salió Normal Ya No Es Exclusivo De Ningún Toe Pack Etc Tiene Aquí Sus Latitas De Aceite Sus Ruedas Todos Dices Algo Que No Algo Que Me Gusta Es La Textura Literal Yo Ya Le He Dicho El Mate Tailandia Tiene Una Textura Sorprendente Este Sobre Todo El Rumbler Me Va Dar Demasi Ansiedad Porque Este Porque Por Los Puntitos Los Tiene Tan Bien Marcados En El Tiene Los Puntitos Tan Bien Marcados Que Nada Más Los Luego Me Hago De Este Lado Vean Pero Estoy Bien Creepy Buster Major Excelente Pieza Me Encanta Main Silent De hecho Algo Curioso Es que Esta Es la Primer Variante De Mate En Carson Road Que Tengo En Die Cast Porque Muchos Me dirán Pero Presence Me No Cuéntame Es De Este Es La Primer Variante De Mate Si Pero En Die Cast Esta Es La Primera En Die Cast Esta Es La Primera Ahorita Solo Los Tengo Así Mate Clásico Y El Percent Nueve Pero Ahora Va A ir Así Bueno Voy a Hacer Unos Cambios Ahora Va A ir Así Porque Son Diseño Base Episodio 3 Creo Que Episodio 7 Si No Estoy Mal Si Episodio 7 Me Faltan Solo Dos Variantes Más De Mate Pongo Fotos Que Es La Nueva 2023 Y La Road Rumbler La Nueva 2023 No La 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 Normal Porque Me Estoy Esperando Al Pack Con Ivy Todavía No Lo Pido Pero Espero Talvez Para Mi Cumpleaños O Para Navidad El Pack De Ivy Y El Rumbler Pues A ver Cuando Cae Lo Mismo Que De McQueen Me Falta Creepy Buster Y El Rumbler Bueno Que Me Me Falta Un Color Changers Que Recordemos Que Lo Pierden En El Chavo De Chavos De Chavos Dice No Ahora Que Yo Conseguí Al Al Red McQueen De Color Changers Y Al 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 McQueen De Color Changers Y Al Este Y El Fantasma No Pero Me Dice Ay Ahora Que Yo Conseguí Al McQueen De De El Creepy Buster Die Cast Ya No Me Sirve Tener El Color Changer Es una Variante Ok Otra cosa es que tú seas demasiado mamón y digas no yo no le veo la diferencia O por favor Solo he visto yo Cars on the Road dos veces y sé que el Creepy Buster Del Die Cast Del Die Cast y el Color Changer son variantes Pero bueno La neta Creepy Buster Mater Una gran pieza Muy buena pieza Y pues con eso terminamos el unboxing de estas dos joyas Gribbles voy a revisar si tiene un error Aunque la neta creo que si Si es uno O no sé Ahorita voy a revisar bien Que recuerden que también cuando abrí al Oh Ah no si es un error Y listo ya si se ve mejor el ring No sé de donde habrá venido Se ve ahí una pequeña abertura en la En la llanta A lo mejor y cayó algo malo pasó Pero bueno La verdad de estas dos que abrí Mi favorita es Creepy Buster Mater Y después Gribbles No las vamos a acomodar en la colección Porque como le dije voy a Este a Reorganizar la colección para el room tour Nada más que no va a salir en este mes Bueno lo poco que queda en septiembre Quedan dos semanas para que termine el mes Porque En mi país es semana de Es mes de temblores Y todavía falta el adicional de septiembre Que pues Siempre termina temblando en ese día Entonces me voy a esperar A que pase el 19 de septiembre Si de aquí al 30 veo que ya no No pasa ningún solo temblor Pues ya Este grabo el room tour Pero si si llega a suceder Un temblor no sé Llegamos al 19 O en lo poco O en las dos semanas Que queden de mes Pues lo voy a grabar Hasta octubre Entonces Ya nada más eso es todo Espero que les haya gustado mucho este video Den like, suscríbete, se compartan Y nos vemos en otro unboxing Que no será muy pronto Desgraciadamente Pero bueno Chao Todo lo mundo Todo lo sé Todos lo sé Lo sé ¿Qué te meto? Todo lo sé Pero bueno Todo lo sé cold